¡Hola cine fanáticos! Tenemos nuevos adelantos de lo que sucederá con Chucky en el capítulo 5. Se han publicado por parte de USA Sci-Fi dos sneak peeks que significan pues fragmentos completos de lo que veremos en los próximos episodios, más bien en el próximo episodio de Chucky. El primero de ellos es una conversación que tiene Tiffany con su hija Glenn. Vamos a verla. ¿Qué? We need to talk. Glenn, there's nothing to say. You don't get to play the victim here. You murder people. But I just like to murder people. Is that so bad? I don't even know who you are anymore. And I don't know who the child in front of me is either. The child I know would never betray their mother. Let's just start with who Nika is and what happened. You must know. Nika is my girlfriend. And sometimes your father. Stop lying to me. Who's Tiffany Valentine? I'm not saying anything until you tell me where Glenda took Nika. Como vimos en la conversación, Tiffany está muy enojada con sus hijas por haberlas traicionado y recuerden que en el último capítulo Glenda le dijo a Glenn que le preguntara a su mamá sobre Tiffany Valentine y efectivamente ella lo hace y Tiffany dice no te voy a contestar nada a no ser de que me digas dónde Glenda se llevó a Nika. También nos damos por enterados de que ya ella les confirma que es una asesina y que Nika de vez en cuando es Nika, su novia entre paréntesis, novia obligada y de vez en cuando es Chucky, su padre cosa que Glenn no le cree. Vamos a ver el segundo fragmento que yo sé que les va a encantar. What the fuck, Chuck? How did you get to be such a wuss? I found something better than killing. Don't tell me. You found it in there? Evidentemente sabíamos que esto pasaría, que llegaría una pelea entre nuestro Chucky bueno y nuestro Chucky mamadísimo, nuestro Chucky de Jim. Así que eso es lo que veremos en el próximo episodio a forma de adelanto, sin embargo no nos detallan absolutamente nada de la trama, así que estos son adelantos que no nos revelan mucho spoiler de cierta manera. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos este jueves en el resumen de Chucky episodio número 5.